Hola amigos, soy Trixia Valle y esta semana les quiero platicar acerca de cómo saber si buleas a tu hijo. Es muy fácil que lo hagamos, dado que en México estamos educados a siempre estar resaltando lo negativo. Ay, eres un cochino, eres un flojo, no recoges tus cuadernos, es que por qué nunca llegas a tiempo, hay que llamarte 40 veces, es que por qué no haces caso a la primera. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos enfocados a lo negativo. En cambio en Japón las mamás tienen una consigna, solamente resaltar lo positivo. Qué bien hiciste tu tarea, qué padre dibujas, mira qué bien te peinaste hoy. Y las cosas que acaso el hijo no hace bien, lo dicen el día que lo hacen bien, lo resaltan. Por ejemplo, un adolescente que nunca recoge su ropa, como la mayoría no lo hacen, el día que la recoge dicen, mira qué bien que recogiste tu ropa, cada vez lo haces mejor, híjole, es que cada vez eres más ordenado, cada vez te veo que estás creciendo, lo valoro, gracias, lo agradezco. Entonces esto lo que hace es que las madres japonesas no hacen bullying a sus hijos y las madres mexicanas pueden hacer bullying a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú todo el tiempo estás etiquetando a tu hijo, diciéndole lo malo que es, que no se baña, que es un cochino, que es un grosero, que no hace bien su tarea, que por qué va tan mal en la escuela, que por qué no entiende matemáticas, que por qué no... Eso es bullying. Simplemente, aunque tú no golpes a tus hijos, aunque tú no los maltrates, aunque tú no les pongas castigos ofensivos o agresivos, el simple hecho de todo el tiempo estarles diciendo cosas feas acerca de sí mismos, eso es bullying. Entonces, bueno, pues ¿cómo saber si tú bulleas a tu hijo? Número uno, pregúntate. ¿Cuántas veces al día le llamas la atención con calificativos de migrantes, como cochino, flojo, sucio, grosero, etcétera? Número dos, nota cuántas veces te has realmente dado a la tarea a ver cuáles cosas ha mejorado. Tres, date cuenta de si sabes realmente las cualidades de tu hijo y lo conoces a fondo. Cuatro, nota si a ti se te da muy comúnmente fijarte en lo negativo que en lo positivo. Si se te da más, fijarte en lo negativo que en lo positivo. Y por último, ¿cuántas veces te has dado cuenta que con tus palabras tu hijo pone cara de decepción, de tristeza, de coraje, quizás de ira, quizás se está conteniendo por el coraje que le da o a lo mejor explota por las cosas que le dices? Si cualquiera de estas reacciones tiene tu hijo, pues haz una pausa para reflexionar qué tipo de palabras usas comúnmente al educar y al corregir. Si tus palabras son agresivas, ofensivas, con calificativos denigrantes como cochino, flojo, grosero, etcétera, probablemente tu hijo está ya resintiendo esa forma de hacer tu papá. Te invito a que dejes de bulear a tu hijo. La programación más importante que haces a una persona es en la infancia y a través de repetir cosas que te dice tu mamá o tu papá que eres o que no eres. Si tú te dedicas a decirle eres lindo, eres educado, eres amable, cómo te quiero, me encanta ser tu mamá, me fascina que hayas estado en mis brazos, eras un bebé divino, ahora eres un niño precioso, y todas estas cosas, eso es lo que forma el autoestima de tus hijos. La autoestima no es otra cosa más que quererte en base a lo que tú te dices de ti mismo. Y si tu mamá y tu papá te dijeron que tú no valías y que eras mil cosas negativas, no hay manera de que te puedas querer. Entonces, pues es muy fácil. Si es pato, tiene plumas y hace cuac, es un pato. Si tú quieres que tu hijo sea pato, díselo muchas veces al día. Gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!